La actividad de Contus desde un inicio ha estado marcada por unos principios que nosotros hemos estimado siempre que deben estar presentes en nuestra actuación. En primer lugar, el hacer una investigación concienzuda. En segundo lugar, en hacer presentes estas cuestiones a la sociedad. Y por otra parte, en una actuación que yo creo que es un poco corolario de todo lo que estoy diciendo, que no es otra que las actuaciones judiciales. Las actuaciones judiciales, tal y como las hemos presentado, pues se ha tratado de hacer con el máximo de seriedad posible, con el máximo respeto y con el máximo acopio de datos que hemos sido capaces de presentar ante el juzgado. A mí lo más terrorífico de todo y lo que más me quita el sueño, y ya aquí estaría a medio camino entre sociólogo y común ciudadano, es que cuando tú hablas con los protagonistas, o cuando, y no me estoy refiriendo en este caso a Miguel Sanz, sino a otros miembros de la élite política o administrativa, es la idea de la naturalización de ese tipo de procesos. Es decir, esto se hace porque se hace así. No hay ni siquiera esa pequeña dimensión, iba a decir, de maldad. No, no, no. Es la idea de que es la única forma de hacerlo. Y nosotros somos los únicos que lo podemos hacer. No es que dentro de Caja Navarra exista una corrupción, no es solo eso. Es que para la mayoría de pufos, supuestos pufos que puedes investigar en Nazarroa, ha estado Caja Navarra presente de una manera u otra. Es decir, si un pequeño constructor de repente le cae una licencia para hacer un tramo del TAB o un tramo del Canal de Navarra, probablemente ese constructor pida un crédito, como es una obra que está vinculada con el gobierno de Navarra, pues probablemente se lo diese Caja Navarra. Y si en un momento dado un periodista, que es un poco el ramo al que me digo yo, detecta o denuncia a ese constructor, esa operación se fracasa y al final el que no cobra el dinero prestado es Caja Navarra. En la impunidad se basa todo lo que estamos viendo y yo creo que el trabajo que se ha realizado de denuncia ha servido para llevarles a la demencia. ¿Demencia por qué? Pues porque, por ejemplo, en la comparecencia parlamentaria del señor Goñi, una de sus afirmaciones más contundentes es que la Caja de Ahorros de Navarra existe. Sí. Entonces, yo no sé si no conozco a su camello, pero bueno, en fin, yo creo que se le ha ido un poco la pinza. Que Contus ha sido un poco el abono para una cosecha democrática. Aportar un poco de luz dentro del oscurantismo y la homertad a la que estaba sometida la ciudadanía. Yo creo que estábamos todos un poco como atados, con el futuro viéndolo negro y de repente el ejemplo que se ha dado desde Contus yo creo que es que la única posibilidad que tenemos de salir de todos estos problemas, de todos estos abusos que se cometen, es organizarse y pelear y denunciar. ¿Quién iba a pensar hace un año que íbamos a estar en la situación en la que estamos ahora con el expresidente de la comunidad imputado, la actual presidenta convertida en un cadáver político, lo mismo que el líder del PSN, copartícipe y corresponsable de toda esta situación, con UPN y PSN con graves problemas internos, es decir, reñidos entre ellos, con un poder fáctico de nuestra comunidad como el Diario de Navarra absolutamente perdido en esta dinámica y con unas perspectivas de que el cortijo que llevaba tantos años en pie, pues tocaba. ¡Gracias!